a por tantos sitios a la vez diferente qué el canal y estamos jugando una partida nada más y nada menos de phantom forces vamos a estar jugando en rick que es la plataforma petrolera esta que tanto me gusta y vamos a ver qué pasa no tampoco el juego no sé si es cosa de cosa mía o qué está pasando pero como que sea un poco oscuro no el día de hoy no estamos simplemente estamos jugando simplemente estamos jugando una partidita vamos a ver qué tal nos da estamos jugando con la auge a 3 por si a uno le interesa el arma que estoy usando si no pues ya la saben también chicos quería agradecerle a todos los que suscribieron durante el directo fue un éxito sorteamos 500 robux así que si se perdieron el directo no lo vieron no estaban aquí recuerden suscribirse y darle a la campanita para que no se les olvide nunca no se pierdan ninguno 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 venga venga no en serio en serio no hay nadie? Empezamos con los lag de mierda Y las cosas, pero bueno, no pasa nada Me gustaría hacer 30 kills Por lo menos en esta partida Pero si logro hacer más Lo que pasa es que en esta partida Normalmente la gente está por tantos sitios A la vez diferentes Madre mía la matanza del chombo Madre mía me podía haber hecho ahí Como 18 kills Y este me mata Ahí estamos, muerto ¿Quién más me falta? ¿Me queda gente ahí arriba? ¿En serio? Que me queda gente todavía Aunque parezca estúpido Hay gente todavía trepa ahí arriba Esa es la única manera de hacerte un montón de kills En este mapa, que los encuentras campeando Y te los puedas matar Para matar dos o tres De corrido Es la manera más Sencilla Esa estuvo muy Pero que muy buena Coño, está pasando Van para arriba A ver si pillamos a alguien por aquí Mierda Asistencia que cuenta como muerte No está mal Algo, algo Ey, dos asistencias que cuentan como muerte Perfecto Perfecto Pues bueno Por lo menos vamos haciendo kills poco a poco La idea es hacer por lo menos Tres kills antes de morir Tres kills antes de morir Eso nos debería dar suficiente Como para llegar a 30 kills Yo creo más o menos Solamente hay que hacer tres kills antes de morir Tampoco es una ciencia Enorme Me pongo a mirar para arriba En vez de mirar para el frente Y me mato Ahí está Pum Menudo escopetazo que se llevó el compadre Menudo Fugetazo No sé si hay gente ahí arriba A ver por acá No, por ahora nada Ok, subimos Me está persiguiendo a alguien No Parecía que sí, pero no Muerto Ok, eso es bueno Me gustaría saber por qué se ve tan oscuro Muerto Muerto Bueno, bueno Con tres No, no, no Me hicieron un drop Bueno Ah, sí, es mega Hola, mega Hola, hola Hay suscriptores por ahí Siempre llega de vez en cuando Uno que otro suscriptor Buena, buena la doble Sí, señor Bien jugado Bien jugado la doble Sí, señor Estamos Muerto Y ah Míralo en el piso Campeando otra vez No, güey ¿Por qué se ve tan oscuro la partida? ¿No puede ser de día? Me mata a mí Que vengo de atrás Siempre pasa Por eso odio exponer con gente Siempre pasa lo mismo Este juego está roto Todavía no está bien puesto lo de Exponer con gente Así que ahora exponer con enemigos al lado De hecho tengo un enemigo aquí atrás Por favor Me voy a mantener fuera de los edificios Porque es que adentro de edificios no se ve nada Y si aquí no se ve nada En los videos se van a ver Se va a ver mucho menos Ok Mato a uno con una MK11 Campeando en alguna esquina Ni siquiera supe donde estaba Pero bueno Acabo de ver un montón de gente aquí arriba Puede ser ¿Cierto? Estos son los que se ponen a campear Cuando los pillo Salen corriendo No puedo matar a los tres En los tres era demasiado Mateo dos De los tres Me quedé Me quedó bastante bien esa No estuvo nada mal Venga, venga, venga Que podemos pushar Hacer los 30 kills Yo creo en mí Dios mío ¿Por qué se ve tan oscuro? ¿Lo ven? No sé si soy yo Tengo que subirle el brillo A la pantalla o algo Bueno, yo lo veo súper oscuro Ese jodió algo ¿Lol? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? Menudo lagazo Que acaba de pegar La PC completa con todo No sé si fue del juego O lo que sea Madre mía Menudo lagazo Pensé que se me había muerto La PC Lo, 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 lo Está dando lagazos Está dando super lagazos Ya se estabilizó Por lo que veo Ni idea De qué fue lo que pasó Pero bueno Triple buena Bueno, 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 bueno Vamos para acá adentro Es que se ve bien oscuro No sé si es por el juego O algún tipo de bug O algo así Pero yo lo veo Negro todo O sea, no negro Pero Bueno, bueno Bueno, bueno La doble Ok Me persigue alguien No por el momento Otra asistencia que cuenta Como muerte Perfecto Esas son las buenas Porque te cuentan Como si fueran casi kills Tengo un compa Aquí al lado Un enemigo por aquí Y me mata él a mí Con una Glock Y yo le disparo Con una AUGA3 Y entonces Él me mata primero Este juego es más falso Que tu abuelita Yo tengo Tengo miedo De que no se vea bien Al video Pero bueno Espero que se vea Suficientemente bien Como para que Puedan mantener la partida bien Muchas gracias Alice Me acaba de salvar la vida Mucho A ver, a ver No era bajar tanto Pero Bueno Ese está muy bien Perfecto Me parece bien A ver, a ver, a ver Muchas gracias Muchas gracias compañero Por regalarme esto Muchas gracias compa De verdad te lo agradezco Vamos a subir aquí Mira donde está Oye Este mega está bien Camperín Siempre que lo veo Me mata en el piso Yo sé Yo sé Tranquilo Sé que no es que está Siempre en el piso Es que hace los dropshots Pero Un poco Es un poco tonto ¿No? Cada vez que vayas a matar A alguien Tirarte al suelo Que sí Que sí Que sé que puedes matarlo Más rápido Pero Que también es Un poquito de mierda ¿No? ¿Quién me está disparando? Aquí, aquí Lo veo Debería esconderme Mezcando a dos de vida Pero no Vamos para el frente Hombre Vamos para el frente Y olvídate el gesto A ver ¿Enemigos de arriba? ¿Puede ser? Muerto Muerto Bien, bien, bien Es que tened cuidado Con los que están campeando No quiero que me salgan Por arriba Madre ¿Qué haces allá arriba? Bájate de ahí, hombre Tienes vergüenza Allá arriba, hombre No, no Me vieron Uh, por la esquinita ¿En serio? Pensé que no me iba a ver Se me vio más que El El pedacito de la oreja Se me vio más que El pedacito de la oreja Y me mató A ver si me dan Otra asistencia Que cuenta como muerte Ya veo que hay unos cuantos Campeando arriba Así que vamos para arriba Eso es Madre de coño Se va a morir nunca ¿En serio? ¿Hola? 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 ¿Es mí? Gracias ¿Muerto? ¿Con el jump kit? Bueno, 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 bueno Hola Saludos ¿Qué tal? Sí, sí Todo bien Todo correcto Claro que sí Me gusta hacer esos kills Esos kills son los satisfactorios De verdad No, no, no No te la gué No te la gué We Mira esos camperos De mierda ¿Dónde están? Muerto Y vamos a buscar El otro campero Mira dónde estaba La palta atrás Ahora se puso La SFG Of course Claro que sí Compa Toma Escopetazo Menudo Escopetazo My Frenta Llevaste en la boca Este tipo me ha matado Con la pistolita esa de mierda Como cinco veces Ya me tiene bastante molesto ¿No puedes matarme con otra cosa? ¿No puedes jugar con otra cosa? Madre mía A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Seriedad, chicas Seriedad Vamos a buscar a alguien Por aquí para darle Hola, saludos Vega Muchas gracias Y me sale Mato a uno Y me salen cinco por atrás A que vean cómo funciona Este juego Ahora ya Ya me buggeé Perfecto Claro que sí Ya me buggeé Ahora Estoy buggeado Ahora cuando salga Me muero Un par de veces ¿No? Muerte doble ¿Quién me está disparando ahora? Ok Va por allá A ver si lo podemos pillar Sabía que me iba a matar Tan pronto vi que tenía una escopeta Sabía que Si no lo mataba rápido Me iba a matar Solo necesitas un tiro Con esa escopeta Para matarme Ahí está la triple Señoras y señores Una tripletona Bien jugosa Una triple Bien jugosita Podría haber matado más Ahí estamos Sí señor Y con wildbang Headshot y wildbang Las dos Si es que es bueno Muchachos Vamos a buscar Próximas víctimas Me pareció otro Para la espalda Pero no pasa nada No pasa nada Vamos bien Vamos Vamos muy bien Yo creo Debemos estar rondando Los 25 Yo creo 25 kills Más o menos He muerto bastante He muerto bastante Tampoco espero Una mega partida Ahora mismo No Es que me viene el otro Bueno bueno Salió corriendo Cuando vio que saqué el cuchillo Digo la espátula Cuando saqué la espátula Mega dijo No pues 59 LOL Casi casi Buena partida Chicos Pues nada chicos Espero les haya gustado La partida Si les gusta Pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós